Bueno, Inaizu Michu llegó aquí al Teatro Metropolitan a hablar con Ludovico de Santo, actor de la obra Desnudos, así que desde acá aplaudimos. ¿Quiste un aplauso? Sí, aplaudimos, con poco de aplauso. Bueno, ¿cómo andás? ¿Cómo te viene tratando ya este comienzo de 2023? Muy bien, muy divertido, con Desnudos, de jueves a domingo en el Teatro Metropolitan, los sábados todos los días a las 23, los sábados 23, 23.30, 22.30. Vamos a ponerle Airflyer igualmente, así que la gente no se pierde con Londrina, con todo. Bueno, y también vos sos nuevo en el Ilenco, ¿no? Soy de nuevo, sí, todavía no me hicieron ninguna joda. Todavía estoy esperando que me aparezca guardando los zapatos, que me desaparezca la ropa, era... ¿Habías visto ya la obra cuando estaba... No, no la había visto, no. ¿No habían sido espectador, habíamos visto? No había sido espectador de la obra, no. No la había visto. Sí la conocía claramente, no la había visto. ¿Y la propuesta a vos cómo te llevó? Gonza me llamó, Gonza Heredia, Lucas es ese amigo mío, se va a hacer otra cosa, y me llamaron para recortarme. Y ahora, ¿cómo te ves en este nuevo Ilenco? Estuvimos viendo también que hace poco celebraron, no me acuerdo cuántas... 200.000 espectadores. 200.000 espectadores y un montón, la verdad, que la gente sigue eligiendo esta obra. Sí, la pasamos muy bien, la verdad es que la pasamos muy bien. Vengo contento del teatro y muy contento del teatro. Bueno, está bueno. Y hace poquito en una nota les empezaron a rondar a ustedes a todo el Ilenco las cámaras. Y dijeron que, vos habías dicho que hacías pis antes del Ilenco. Yo volví a mirar antes, salía del escenario. Siempre. Siempre, siempre, siempre. ¡Vale, andame a nudo y salimos! Por lo vuelvo, veo y subo. ¿Para la función alguna vez habrá empezado 5 minutos más tarde porque estabas en el Ilenco? Porque ya se dieron polio, entonces me había empezado 5 minutos antes. Ah, claro, todo con tiempo. Todo con tiempo. La cosa. Y también habíamos visto otra nota, o sea, que estuvimos estudiando un poquito al Ilenco. Hicieron los deberes, hicimos la tarea. Nunca crees en todo lo que digo. Nunca crees. ¿Porque cambiás de opinión? Sí, claro. No, no, pues no, pero sí. Bueno, hace unos años, por ahí ahora me podés decir si no es así, pero hace unos años me habías dicho que te daba más nervios dar entrevistas que actuar. Siempre, siempre. Me pone más nervioso dar notas que actuar. ¡Mirá! ¿Es así o...? En realidad, dar entrevistas así, por ahí un poco menos, porque te pueden editar, pero hay algo de tono y de la situación que es más difícil de manejar. Las entrevistas escritas ponen este rol, porque no saben dónde están el tono, no saben dónde vienen, te sacan, te cortan, te pegan y no tiene nada que ver con lo que uno dijo. Cuando aparece escrito, se puede tomar de cinco maneras. Igual lo dijiste una de esas cinco. ¿Entendés? Me decís... ¿Te da lugar a interpretar como cada uno lo lee? Sí, claro, no, no lo lee. ¿Y en un evento así masivo, tipo premios, ese tipo de cosas, te da pudor? ¿Es el que estén todo el tiempo entrevistando? ¿No te gusta? ¿Cómo te llevas con eso? No, no me llevo... Lo hago porque es parte del trabajo, digo, no es algo que me escucho, bueno, tengo que ir haciendo, no, no. Pero está acá con él, tú, con él, yo he hecho un ratito donde la obra. Sí, porque hace muy bien su trabajo. Me llamaron, me llamaron, me llamaron, me llamaron y lo consiguieron. Sí, sí. Perseveré, triunfarás. Sí, exactamente. Y no, lo digo que voy con mucha alegría a esa la radio. ¿Y te dijeron al noves de tu voz? Che, ¿te ves voz como para la radio? Yo vine a Buenos Aires a estudiar periodismo para hacer radio y el año pasado hice radio en rock and pop, así que sí, estoy ligado. Bueno, y hablando de la obra Desnudos, no puntualmente, que tiene mucho que ver con el tema de la sexualidad, la pareja, habla de si la pareja puede reconocer el cuerpo de la otra estando vendado. Sí, ese es el juego, digamos, ¿no? Ese es el disparador del conflicto mayor. Un poco la obra habla de las relaciones, la fidelidad, de lo que uno espera del otro, de los vínculos, fundamentalmente habla, ¿no? Porque no solo habla de los vínculos de las parejas, sino como de los vínculos de los amigos, del paso del tiempo, de lo que le fue a uno, lo que le fue a otro, de la insatisfacción de uno, la envidia del otro. Fundamentalmente replantea muchas cosas de las parejas, pero también muchas cosas de los vínculos. Temas de gran convocatoria, ¿no? Para la gente. Un tema de lo que nos pasa a todos. Todos tenemos vínculos. Y fuera del personaje, vos, Ludovico, ¿cómo te llevas con el tacto, con el sentido del tacto? Diciendo, che, puedo reconocernos en un cuerpo de alguien que conozco, ¿te cuesta? ¿Te gustarían? No sé si lo probaste, pero... No, no lo probé, pero hay un estudio que dice que... No, ya te voy a decir cuál es la obra. El sentido del tacto. El sentido del tacto, sí, sí, es uno de los sentidos. Lo que pasa es que la vista es como un sentido tan fuerte que entra primero por ahí, pero el tacto puede ser como mucho más erótico que es el sentido de la vista, digamos. ¿Vos podrías reconocer, podrías a través del tacto decir, uh, esto es, siete son las manos de él? No, 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 no. Nunca lo probé. No lo probaste. Y la obra tampoco te llevó a decir, ah, me hipoparía probar en algún momento con una venda. No, lo de la venda me divierte, pero para ver si las manos son de qué, no, no, no. Claro. No, no, no. Bueno, entonces, Ludovico, te dejamos ahora que lo tenés que preparar, sabemos que ya se viene con toda la obra y van a estar en principio todo el verano, ¿no? Por ahora. Sí, semana santa inclusive, creo que es abril, no sé cuánto. Sí. Vos tampoco sabés cuál es la semana santa. Estoy perdiendo. Todos herejes, acá, nice to meet you. Hasta semana santa inclusive, estamos acá. Y ahora que es lo más cercano, también que la gente lo va a ver, en Carnaval vi que también tienen ahí función, el 19 y el 20 inclusive, me estoy fijando la página, así que... 19 y el 20, el domingo y el lunes. Lunes especial, ¿no? Porque por lo general los lunes no hacen función. Trabaja. No sé la uja. No sé, trabaja, es como una obra del lunes. Bueno, muchísimas gracias. Por favor. Te pedimos y le podés mandar un saludo a toda la gente que nos está mirando de nice to meet you. Un saludo a toda la gente de nice to meet you. Y muchas gracias, éxitos. Por favor, a ustedes. Zapas Lema. Son las únicas con el mejor precio del mercado. Bases tipo Converse con suela de goma original de primera calidad. Además, son fabricadas especialmente por nosotros. Contamos con envíos a todo el país. Para más información, contáctanos a nuestro celular 11 44 94 68 16 o a nuestro Instagram, arroba zapas lema.